Elisa, venga. ¿Estás listo? Hay que ir desrayando para cuando Néstor se cace. Ah, sí. ¿Pone el saco? Ya mandamos los trajes porque Néstor va a cazarme. De acá. Pongan los niños. Usted va al chambelán. ¿Qué te pasa? Usted va al chambelán. Usted va al chambelán, niño. Y así con los bajitos mandan. Saca el cuello. Y le presta aquella troquita que está allá. No, para qué. Acá es bobo. Acá es bobo. Ahí está. Vaya. Ya está. Un lápiz aquí. No. Un parque de tiro. Con la que se ponía mejillas. Un pincho aquí con el... Oye, que lo ponga a calita. Usted va al... ¿Cómo que se llama? El que acompaña a los novios. ¿Ah? ¿Cambelán, hijo? ¿Cambelán? ¿Dónde estás en esto? Es como Iván. Nosotros vamos a la corte de honor. Calita, póngale usted. Voy a estar primero. Póngale usted. Oye, como le quiero. Póngale usted. Tengo que ponerme formal. Ponme una camisa manga larga. Póngale usted. Me parece que hay que cuidar en la puebla. Jajaja. 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 Póngale usted muerna voy. Para allá le hicimos entrar. Si, está muy bien. Le voy a dejar con la goña. Soñar. Si. Yo me tengo que poner... Formal, o medan largo. Si. De esta medida no puedo mandar. Jajaja. Jajaja. Si. Que ¿qué necklace mona, hijo, esto? Que la necklace no lleva. Que laSubra tiene. Ya,cede que las pallas bastante. Que la payas bastante. ¿Qué que se pasó? Jajaja. Canta. Usted... Ah. Jajaja. Es que... No le va a quedar el caliente. Mira, no le queda. Es que reele lo cala. Llegaron los que cuiden a las mujeres. La seguridad es que hasta las mujeres. Pongan así como el chaleco por delante. No, es que vamos a hacer algo distinto. Uno se va a andar para delante, uno para atrás. ¿Cómo dijeron? Niño bonito o dijeron? Aquel día, ayer fue. ¿Vos vas a hacer una chambelanita? De seguro que me va a quedar bien. De seguro que me va a quedar bien jocado. Después cuando Néstor se casen los vamos a preparar. Ya tenemos la sal, ve. Oye, aquí tenemos la sal ya. Oye, te lo dices. Arreglártelo, y anda. Queda bien socadito. Sí, vaya. Al revés te lo pusiste, tía, anda. Al revés me lo pusiste. ¿No te has bañado? Sí me he bañado. No, no te has bañado. No. No. Es que no te has bañado porque está listo desde la mañana. No, ya me bañé dos veces, bañé ahí, baño. Sí. Hey Carlita. Es que hay que ir los preparando. Sí, hay que prepararlo. Y falta que mandas el de Don Martín, baño. Ah, también Don Martín, y la boina también. Ponételo en guardia, bojo. Vaya, ya me lo puse y no me grabaste, bueno. Vaya, ponete. Bien ti para andar, bo. Sí, bonito. Puedes poner tu chaleco. No, hay que ponértelo bien. No, ponga bien. Es que vos vas a la chambelanita. Ajá. Vaya. Ahí está. Me quedé bien socado. Bien socado. Bien socado. Man, hey. Esto lo tengo de recuerdo yo. Ajá. Este chaleco, yo no recuerdo. ¿Cantibala? Cuando yo cantaba en el grupo era. Ajá. Yo cantaba en un grupo. Y nosotros andábamos en este traje. Pero nos poníamos así. No corbata, vos no me gustaba. A vos no nos gustó. Sí. Nos poníamos este chalequito, una camiseta blanquita. Y ya, como que éramos santitos ahí. Ahí, santitos. El mitito. Sí. ¿Qué paginaba? Ajá. Vamos a monar. Sí. Esta telefina, po. Puro Sincatec. Sí. ¿Sabes qué se llama? Sincatec se llama. Sincatec. Yo voy a mencionar. Es que antes los pantalones de esta tela lo voy a ir viendo. Vamos a trabajar, pues. Vamos a trabajar, pues. Vamos a monar, la misma. ¿Qué del... de... de... que... que... que nació? Lo que lo vamos a hacer. Mira, va esta abuela. Ve esta, una vez. Te voy a mostrarla, po. Ya está de abono, ma. Ya. Ya. Antes que creció. Oíste. ¿Cuántas rabacalitas que anda abonando? No. No, aquí a la tesis. A la vía. Espérate. ¿Tienes miedo? No. Ay. Solo que me... Me pierdo. Ahí está el chandelando, nieto. Despacio. Sí. Sí. La milpa es... Jeremías Hernández, ya. Ajá. Ajá. Lo tenemos listo para... Sí. Me lo repillo, tío. Sí. Está bueno, sí. Ya está grande. Ajá. Yo pensé que no se iba a crecer hasta milpas. Ya me cubre. Ajá. Ajá. Ya va a reventar flores. Ya está por ahí están flores. Ajá. Ya está por ahí están flores. Ajá. Yo iba allá. Esto lo van a llevar a ¿Cuál es la que te voy a llevar? No, yo... se los voy a ir a caminar a descumir. Porque empuascar se home que hay. Sí. Dale, calienta. Uno también. Uno. Unjo unjo unjo. Entonces lavoran laera, porque como tiene aquí !" La ambulancia. Está buenísimo. ¿Vale? 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 ¿Fame el golpe? ¿Está bien? ¿Aparece? Sí. ¿Y tú puedes ver esto? ¿Bien, Dios? ¿Voy? ¿No trae como 6 orcas? Sí. ¿Trae bastante? que andamos con mi papá no hombre papá yo dije no no le va a crecer esta milpa yo dije no le iba a crecer esta milpa esta como otra esta parte un poquito de amarillo ahí le ponen un buen poquito yo me gusta esto de abonado voy a demostrar como se abona ese polvo de ahí es el que le echan para que sirve ya vas a ver tampoco me voy a echar a yo le voy a decir a Dios esta muy estupido no hay gente para adelante la primera llorada que pegue yo porque no me dejaban abonar en la milpa con mi papá me llevó a abonar y yo iba a leer y yo iba a abonar entonces yo estaba pequeñito me llevó a la milpa y yo iba a leer y yo iba a abonar y mi mamá me dio un bacalito cuando llegué allá me dijo usted siente ya y me dijo porque nosotros vamos a abonar porque usted puede quemar el maíz porque no me dejaba abonar porque no me dejaba abonar pues yo te voy a abonar y todavía les toca todo esto uno se hace aragan porque quiere como los viejitos de 80 años como un martin si por ejemplo hace su milpa y trabaja y dice que esta joven por eso? si que esta joven con un trazo fricado entiendes yo le estoy un poquito le importa para que se ve bien vamos a ver si está tenado en esos gelotes estamos tío estamos gracias bueno ya se me terminó esta es tan fea la he echado o no persona buena para que se lleve las tareas que es hay precio un poquito de abono quiero echarle el palito de man despacio vean ustedes de aquí para allá vayan con esto de marco lo miro bien accedido usted ya va a ver como se va a poner de bonito es que el monte creo que el calor del maíz va a molestar yo me he insertado otra si esta campanilla dura feliz no después 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 lo que quieras es también de este calor y te aprendas vos querías de un lindo a ver a ver de todo eso bueno como la niña mariana javier papo si y y que y que y que 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 me admire yo a ver esa miel pa ay ya me arrengué esa miel pa van a salir van a salir o ya le salieron elote ya va a tener elote le van a salir buenos elotes hay unas matas que le han crecido más que otras o les echamos más jabón o quizás es por la mira pues es que están unas grandes que otras chiquitas porque mira ya se perdieron aquello ese niño es tremendo si una hernera ¿tienes? hay que anotar de agón ya ahí estamos lo que pasa es que hay trajera ¿es que estás me lo voy? si es que es que se va a tomar más va si a ver veamos veamos si esta bueno esta bueno esta bueno esta bien va si pero ahora te pongo el chaleco mi tu le pongo el chaleco esta estancela la ha dado gente trabajadora si como venías a hacer Kelvin? ven un remolino ven un remolino de tormentas cuando pagan los managros como crees? cuando pagan los franceses no en las tormentas que paga gente ah no las selló entonces venía bien ven 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 con nosotros que quedó un remolino un remolino lo traes? si como le decíamos el día es sencillo vamos a ir allá a las astrerías a ver si nos hacen los chalecos los chalecos para y empezamos a tejer una una hortaliza aquí no tengo una agüita ahí si hay un monto una chatepinada chile pierde cuán calazán dije que no lo va a reconocer san pedro cuando llegue allá como como le pusieron a Juan santo y el traían en el cala del mantaque cuán calazán ahi va a venderte de patas viejo para abajo no te conozco le dije a ustedes como dije don martín que el vino a vivir con san pedro yo le dije a don martín otro día y usted cree que se va a salvarme si si yo me voy a salvarme yo no soy malo te gusta la mil pa vos? si que te parece? bien pero yo no pensaba que iba a nacer tanto y tan grande y como pensabas vos que era una mil papá? mira que bonita te quedo la ropa que te mandaba muchísimas gracias por ver este video don roberto martínez don roberto martínez y se llama la esposa Mayra ni a Mayra dijo que había hecho a su esposa Mayra y a Victoria es una niña de tu edad? nada también saludito para todas las amigas te voy a afilar el machete que tienes ahí para que hagas tu milpa yo empiezo a picar te pico? si es que como que como estas hojas como que pega una cosa mandame un saludo a don Eduardo me dijo que te admiraba porque esa niña que platicadora que es un saludo a don eduardo allá en estados unidos allá en estados unidos un saludo para estados unidos desde aquí desde el salvador si entre la milpa de don jeremillita de la ceci también de la ceci también de la ceci también porque y de don martín porque ustedes vinieron a ayudar como que le decís para la ceci? jecita jecita no le decís cecita le decís je jecita que bonito lo de esto de cultivo es que si y esta bien grande miren pues yo tantito momento aquí me desaparezco ah desco perdete pues jejeje jejeje espérate no te des sales? ah? que? pegue el grito de don martín pues no puedo no me sale cuando cuando lo intento hacer no me sale que pegue? si levanta la mano jejeje están grandes le encanta andar aquí a la dianita esta charamusquita jeje ya me iba a trabajar estamos vamos a ir vamos a ir ayudarle los hipotes no ya falta poco ya falta poco ya unos dos zircos ahí estamos ahí estamos ahí no ahí no miramos en el espejo no 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 Gracias.